Lucha para lograr la muerte asistida que está prohibida allí. Ana Estrada sufre una enfermedad degenerativa que la mantiene semi-paralizada y le causa dolores insoportables. Esta psicóloga de 42 años de edad busca que en esa nación la gente como ella tenga libertad de elección y una muerte digna. Mi situación, yo no poder moverme, no poder acomodar si es que algo me dolía, no poder hablar para llamar a la enfermera, era como estar presa en el cuerpo y durante las 24 horas. La Defectoría del Pueblo acogió el reclamo de Ana Indico que presentará en las próximas semanas una acción de imparo ante un juez para que la ley no se aplique cuando ella decida enfrentar la muerte.